La alegría que sienten en este momento Sí, eso es muy importante para todos ¿Le diste el gol del triunfo al equipo? Sí, eso es importante siempre La verdad es que mucha alegría por venir con el cuarto de final Muy bien ¿Qué tal el partido? Es un partido súper apreciado ¿Cuál fue el secreto que le diste a Maximoire? No, es todo bien chude ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien Máximo ¡Máximo! 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 ¡Hay una silla de ruedas! ¡Vá, cuidado! ¡Hay una silla de ruedas! ¡Cuidado! ¡Hay una silla de ruedas! ¡Un solo ídolo viene el Ecuador! ¡Barcelona campeón! ¡Barcelona es el campeón! ¡Un solo ídolo viene el Ecuador! ¡Barcelona campeón! ¡Barcelona es el campeón! ¡Bien, bien, bien! ¡Estamos bien! ¡Contento! ¡De Camano a Barcelona! ¡Permiso!